Desde la gestación hasta los dos primeros años, es tu única oportunidad para formar bien el cerebro y el cuerpo de tus hijos. Por eso... Mucho ojo con anemia, que acaba con tus defensas y destruye a tu familia. En la posta te darán gratuitamente pastillas de hierro y te enseñarán sabrosas recetas ricas en hierro, la mejor defensa contra la anemia. Al nacer tus hijos, aliméntalos solo con leche materna y después agrega sus papillas, hígado, sangrecita o pescado. La vida los premia cuando crecen sin anemia.